Más de la mitad de mexicanos gastará hasta $5,000 para adquirir ropa y calzada durante la siguiente edición de El Buen Fin, de acuerdo con la reparadora de crédito, resuelve tu deuda. En un comunicado, refirió que 59% de los habitantes del país encuestados, aseguraron que realizarán compras por esa cantidad el 16 al 19 de noviembre próximos. Finanza ya viene El Buen Fin, y aquí te damos algunos consejos. Agregó que 57% de los entrevistados dijo no contar con un plan financiero, y ocupará el dinero que tenga disponible en el momento, mientras que 35% de ellos ahorró de unos seis meses antes, y solo 7.0% se preparó durante todo el año para las compras de estas fechas, destacó. El director general de la firma especializada en deudas, Juan Pablo Zorrilla, advirtió que desembolsar $5,000 sin una adecuada planeación financiera, pone en peligro la economía de los consumidores. Ello, al tomar en cuenta que el salario promedio de los encuestados ronda los $9,600 pesos mensuales, lo que comprometería 52% de sus ingresos. Eventos como El Buen Fin impulsan el poder adquisitivo de las personas al ofrecerles una mayor diversidad de promociones y descuentos para que consigan sus productos. No obstante, la falta de prevención y el mal uso de las tarjetas de crédito, desencadenaría un sobreendeudamiento, consideró punto asimismo, preciso que octubre es el mes en el que más personas buscan asesoría financiera, por impago de sus créditos derivados de la cuesta de verano, y muchos consumidores que se encuentran en mora desean comprar en este periodo, por lo que agudizarían sus problemas económicos. En ese sentido, el directivo recomendó para comprar de manera responsable en la próxima temporada de rebajas, es necesario revisar el presupuesto, toda vez que 70% del salario debe cubrir gastos básicos, y el resto para el pago de deudas, entretenimiento y ahorro. Esto ayudará a mantener el control del dinero al establecer un tope máximo que no afecte el bienestar económico. Así como aprovechar las tarjetas de crédito de manera responsable, y evaluar el estado de deudas antes de hacer nuevas obligaciones. En caso de estar cerca del límite de crédito, es mejor no utilizarla a riesgo de sobregirar los plásticos. Finanzas, ¿Cuándo pagan el aguinaldo? Aquí la información recordó que habrá métodos de pago a largo plazo, como los meses sin intereses, que requieren disciplina e ingresos constantes para que puedan funcionar. Así que es mejor no comprometerse si no se cuenta con ingresos extras. Otro consejo es que, aunque no se tenga un gran presupuesto, se puede conseguir lo que se desea si se cuenta con una buena estrategia de compra. Por ello, es importante monitorear los precios antes del buen fin, y comparar el mismo producto entre distintos distribuidores. Además de evaluar promociones especiales que ofrecen las tiendas en línea o ciertas tarjetas de crédito, y priorizar lo que se necesita conseguir de lo que es un mero capricho. Una buena planeación financiera implica prever temporadas de descuentos, hacer un apartado y mantener un margen saludable de endeudamiento. Si ya se está en mora, es importante tener asesoría financiera de expertos en reparación de deudas, concluyó. ¡Suscríbete al canal!